¡Rápido! ¡Es el puto Orbital Coman! ¡Órale! ¡Yo ya estoy hasta la madre, güey! ¡No me mames, que esa joda! ¡No! ¡Tú eres el puto pendejo que no ves lo que está pasando! ¡Has baneado una semana, hijo de tu puta madre! ¡Para su pelo del mapa de color rojo! ¡Tenemos al pinche ano! ¡Al ano rojo! ¡Para su pelo del mapa! ¡Así es! ¡Es la leyenda! ¡Está de vuelta el mismo! ¡La misma persona! ¡Es el hijo de su puta madre! ¡Que tal jodan otra vez! ¡No me mames! ¡Que tal jodan! ¡Todo mal vas a hacer, güey! ¡Todo mal es el cabrón que más se puteado en toda la historia de los Profes Croft! ¡Vienes de vuelta! ¿Qué? ¿A que te pute otra vez como pinche perro? ¡A que te insulte! ¡A que te muestres tu puta realidad! ¡¿Qué haces, qué haces, cabrón? ¡¿Qué haces? ¡Mira! ¡Ni sabes qué estás haciendo, güey! ¡Ni sabes! ¡Qué puta madre! ¡Míralo, no, no! ¡Aquí va la Reaper! ¡Míralo, míralo, no, no! ¡No! ¡No! ¡Es vas a perder la Reaper! ¡Pero rápido! ¡Hace el puto Orbital Command! ¡Órale! Que sacó al CD era de que antes hacía un Command Center aquí en la esquina y no lo ocupaba, güey. ¡Dile, quitar! Ahí se quedaba, nada más que porque se veía bonito no le hacía Orbital Command, no sacaba ese CD ni lo ponía... ¡Ahí lo dejaba, güey! ¡Todo el juego! ¡Wey! Que sacó al CD no sabe si hay tercer base, güey. No sabe si hay tercer base, güey. Ahora ya pueden venir un chingo de Bucaratas y Serling y tú ni puta cuenta. ¡Élalo! Güey, yo ya estoy hasta la madre, güey, que no revisen a su contrincante. ¿No? Por eso piensan... ¡Ay, son hackers! ¡Son hackers! ¡No son hackers! ¡Tú estás todo pendejo! ¡Tú eres el puto pendejo que no ves lo que está pasando! ¡Que sacó a ver si tú pones esta mierda, güey! ¡Debiste haber perdido, que sacó a ver! ¡Debiste haber perdido! ¡Se me va a hacer una mierda que ganaste, güey! ¡Aunque ganaste el chingado! ¡Yo más te vas baneado una semana, hijo de tu puta madre! ¡Maldito que sacó a ver! ¡Te desapareces por tres meses! ¡Tú piensas que te van a atar bolitos, güey! ¡Tú piensas que te van a atar bolitos, que sacó a ver! ¡Se desaparece tres meses, güey! ¡Ah! ¡Juego con Profes Cross, güey! ¡Para que me extrañara! ¡No! ¡Nadie te extrañó, que sacó a ver! ¡Nadie te extrañó ver tu mierda de Starcraft! ¡Nadie te extrañó, culero! ¡Nadie! ¡Estamos hasta la madre de tanto pendejo! ¡Te fuiste tú! ¡Pues tal pinche hormigo de JP! ¡Y la puta puerja, güey! ¡Tanto puto pendejo que hay para reemplazarte! ¡Que ya estoy hasta la chingada! ¡Ya no! ¡Gesacón! ¡Estás viendo 300 venings, cabrón! ¡Y tú todavía vas a tomar la batalla! ¡Mira, Gesacón! ¡No hay necesidad de ser un experto en Starcraft! ¡Para ver esta cantidad de venings! ¡Y es de güey! ¡Hay que salir de ahí, güey! ¡No mames! ¡Hasta las mismas unidades de Starcraft! ¡Habes de que no mames, jefe! ¡Jefe, no me mande a morir! ¡No me mames! ¡Que se juegan! ¡No! ¿Se juegan? ¿Por qué le haces estas unidades, güey? ¡Muy bien! ¿Por qué haces esto, güey? ¿Por qué le haces estas unidades, güey? ¡Cualquier cabrón diría que todos son brotos! ¡Que estás jugando con perros para torturarlos! ¡Tíralo, tíralo, 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 tíralo! ¡Para torturarlos, para que se mueran los pichos perros! ¡Que los Terrans sufran! ¿Acaso que el Starcraft es la venganza de los malditos Terrans? ¡Es un virus! ¡Es un virus de los Terrans! ¡Es que es el puto problema, güey! ¡Mira! ¡Es el puto problema que dice el cual! ¡Tienen que dejar de querer imitar al pinche Special, güey! ¡Al Maru! ¡Y tanta mamada! ¡Oh, que los dos! ¡Me meto la línea de minerales de mi querido! ¡Va, va, va! ¡Luego me meto a la médica y dropeo la, güey! ¡Déjate de mamadas! ¡Y la puta tercera va a ser como penejo! ¡Hay más barrajas, güey! ¿Cómo se va a ir a esa estación? Creo que esa putada ya la había cubierto, cabrón. Hay que sacarlo putado tantas veces, güey. Creo que ya había cubierto la putada de las barrajas, güey. Ya está haciendo caso, güey. ¡Hay progreso, hay progreso, señores! ¡No mamas, pobre tanque, güey! ¡Lo dejaron solo, güey! ¡Pobre tanque, güey! ¡No mames, güey! ¡Es medio abandonado! ¡Pobre tanque, güey! ¡Míralo! Y en este momento, señores. Ese fue el momento, güey. Que sacó algo. ¡Ya! Y el mismo señaló como Kerrygan, güey. ¡La misma mierda, güey! ¡Ah, pucha que sacó! ¡Tú metas la mierda, güey! ¡Eso es un pulero, güey! ¿Por qué le haces esto a este tanque? ¡Güey, por qué lo dejó ahí, güey! ¿Por qué lo dejó? ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡Ese te sacó hace una mierda, güey! ¡No mames! ¡La misma mierda, güey! ¡Pero el Star Cup 2! ¡Abandonar a tu tanque! ¡Abandonar! ¡Abandonar a muchas unidades así, güey! ¡Eso es muy triste, güey! ¡No lo puedes hacer eso, güey! ¡No puedes hacer eso! ¡Wow! Ok, eso fue buen micro, güey. Tengo que aceptarlo. Tengo que aceptarlo. ¡Wey! ¡Qetzalcóla jugando macro, güey! No puedes... Este no es el Quetzalcóla. ¡Qetzalcóla! ¡Qetzalcóla está jugando muy bien, güey! ¡Qetzalcóla, güey! ¡A ver, Quetzalcóla, güey! ¡Tú me vas a decir, cabrón! Que no juegas tres meses StarCraft. Y regresas. Y en tres días. ¡Haces todo correcto! ¡Qetzalcóla, güey! ¡Ya, dime la verdad, güey! ¿Quién está jugando la cuenta, güey? ¡Ja, ja, ja! ¡La morga! ¡Noooo! ¡Qetzalcóla! ¡Qetzalcóla! ¡No lo ganará! ¡Wey! ¡A este güey se me ocurre, güey! ¡Qetzalcóla! ¿Es en serio, güey? ¡No es en serio, quetzalcóla! ¡Wey! ¡No, man! ¡No, man! ¡Es eso lo que era en una calle esta vez! ¡No hago modos! ¡Yo le hago modos, güey! ¡Demasiado!